Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jarex, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo más de Renshin Impact y hoy os vengo a hablar sobre el evento nuevo que van a sacar, el de Sabiduría Desbordante que básicamente nos va a permitir obtener el doble de materiales de mejora de talentos para, como dice el mismo nombre, subir nuestros talentos lo más rápido posible y es bastante interesante porque a la vez extraño ya que, pues durante el evento podemos desafiar los dominios de materiales de mejora de talento y consumir resina original para obtener el doble de recompensas o sea, ojo, ¿eh? El evento empieza el día 31 y acaba el día 7 y, bueno, el único requisito es haber activado los dominios de materiales de mejora de talento y durante el evento Sabiduría Desbordante, los viajeros que completen los dominios de materiales de talento Cañón del Olvido y Mansión Taishan podrán consumir resina original para obtener el doble de recompensas cada día del evento será posible obtener un total de 3 recompensas dobles pero es bastante interesante porque básicamente nos estamos ahorrando resina como ya sabéis, pues la resina original es esa resina de ahí arriba y básicamente nos están regalando que no nos tengamos que hacer una concentrada o sea, son 3 concentradas gratis diariamente realmente estamos gastando un dominio y medio y estamos obteniendo 3 cada día el evento dura exactamente 8 días si contamos que el 31 nos deja hacerlo, aunque es una semana y bueno, gente, pues es bastante interesante vamos a poder conseguir materiales de mejora por un tubo y bueno, parece que mi joyo se está portando bastante bien nos está trayendo un montón de eventos, un montón de cositas hoy justo nos ha traído una encuesta que nos da 30.000 moras ya voy a meterle 100 protocerbas aunque sea pero nada, así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado cuando hagan bien dejar un like si os ha gustado suscribiros si os gusta todo lo que veis y nos vemos en el próximo vídeo un saludito y adiós el video de este ejercicio es conocido por sus years esta marcha es conocida por sus years esta marcha es conocida por sus años el video de este ejercicio y nos vemos en el próximo vídeo este ejercicio es una próxima semana